No te esperan en Jesús, no te esperan en Jesús Como la caña, como la caña, su sala levantará Como la caña, como la caña, su sala levantará Como la caña, como la caña, su sala levantará Si nos queda en , no te caminará Me va cuenta a jlar, me va cuenta a jlar Por qué espera, ¿qué espera en Jesús? Me va cuenta a jlar, me va cuenta a jlar Por qué espera, ¿qué espera en Jesús? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven!